Grabo este vídeo literalmente justo cuando me acabo de levantar de una siesta de dos horas Porque literalmente he llegado al instituto, he grabado un vídeo y estaba partido en 78 pedazos Amigos y amigas hoy acabamos el día con un reaccionando Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Tenéis el vídeo original abajo en la descripción, yo no me voy a entretener más Y ahora sé que sí, pasamos con el vídeo, venga va, vamos allá Creo que el título es El Maestro Volador O el trick con el nuevo maestro, esto es de locos Mira, cuando te digo, es que estamos todos locos ya Esto es de locos, esto es impresionante ¿Cómo se puede quedar esto flotando? Nah, impresionante 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 Si es lo que te digo, impresionante la verdad Esto es de locos Es de locos esto Esto es de locos Ya está, sé que ya Cada día nos sorprende más este videojuego Mañana que vamos a ver Un caballo volador en el L6 Bueno, pues yo es que ya no me lo... Vamos, no me sorprenderías Es que no entiendo Vamos a ver Madre de Dios La escopeta de Orich Cómo pega Me cago en mi putísima madre Hermano Qué cojones What the fuck Dejando a gente injured Tío Con la escopeta desde ahí Bro What the fuck Mira ese Es que vaya posición me lleva el huargo Qué cerdo Hasta ahora Dos por uno Madre 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 de Dios Madre de Dios Ojo Ojo Ay Ay Madre Uh El pulpo Hazme el pulpo Hazme pulpo Tu misión La has completado ¿Por qué están los... Mira ¿Por qué están los subtítulos activados? Tío ¿En qué estamos? En 2001 Hermanos Si nosotros somos muy inteligentes Para saber que está sonando una música Por favor ¿Pero esto qué es? Vale venga va Vamos allá Ha plantado la bomba Madre Madre de Dios Pero apunte Joder mi vida ¿Pero qué te cuesta apuntar? Pero Bueno Y el pulpo Bueno no sé lo que hacía la verdad Se estaba tomando un café Y luego pues disparaba Ese se había levantado a las 7 de la mañana Estaba muy enfadado Y no le apetecía disparar Es lo que hay Por cierto Ah bueno es verdad Que muchos de vosotros ya empezasteis ayer El tema de clase y demás Yo Aunque nadie me lo pregunte Porque estoy grabando un vídeo Y no estoy en directo Mi primer día de clase Relajado Tranquilo Es la palabra ¿No? Eh Bastante bien la verdad Pero sigamos O mi primer día de clase Ya me entendéis Vale Madre de Dios Esto a mi me ha pasado Lo peor es que esto A mi me ha pasado Bro Me ha pasado Bueno Y a la gente Estamos locos de la cabeza Esto es en el evento De De la diga el de oro ¿No? De que matas de un tiro ¿Verdad? Creo que sí Vamos a ver Bueno impresionante Hemos visto ahí Una Ico Pues bueno Fluyendo por el leito ¿No? Bueno Impresionante Se acaba de cargar A un pavo Con una carga Que estaba defusando El defuser ¿No? Esto es impresionante Eh Bueno lo que hay Tío Eso nos ha pasado A todos yo creo La verdad Madre de Dios ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Nah Esto es impresionante La verdad Esto es impresionante Madre de Dios ¿Pero por qué? ¿Por qué no le dispara? Pero ¿Te das la espalda? Me la doy yo también Me cago en la hostia ¿Quién tiene más cojones aquí? ¿En montaña loco? Pues claro Pues claro Ores su polla bro Claro que sí Te das tú la vuelta Me la doy yo también bro Claro Como tiene que ser Tío Vaya hostia La ha pegado Bueno Impresionante La verdad Impresionante Venga Venga Oh Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Ah bueno Que lo ha matado Desde punto Bueno Esto es impresionante Eso también nos ha pasado A muchos También nos ha pasado A muchos Y la verdad Que Toca un poquito Los cojones No te voy a mentir Buah Fuce con escudo hermano Llevaba Llevaba más tiempo sin ver Un fuce con escudo Y encima con la pipa esta La PMM Que literalmente tiene Es que tiene ocho balas Esta pipa bro Que cojones De locos eh Ocho balas De la pistola bro Vas a ver Bueno Volando Vas a ver este smoke Impresionante Bueno Bueno Y el amigo de fondo Nice Bueno Yo me parto la polla Le pasa eso A mi compañero Y metero gritando Media hora Colgado Metero gritando Media hora No le digo Nice Nice mis cojones Colgado Que Que Pero vamos a ver Que eso literalmente No Hermano La peña Bro Me hago un ace A cuchillo Bueno Nice Me hago yo un ace A cuchillo Y aparte de tener Un video pa'l youtube Es que Hermano Lloro de la felicidad Bro Llamarme lo que sea Pero lloro hermano Te lo digo Bonita polla eh En verdad Bonita polla En verdad Si si Bonita polla La verdad No te voy a mentir Eh Que le estoy intentando Bueno Eh Vale Que lo tiene Pero que lo tienes ahí Que lo está en pie Bueno Impresionante La verdad Se acaba de cargar A tres personas A cuchillo Que estaban en el mismo sitio Agachados Bueno Impresionante Eh La sofía Bueno Eh Muy loco ¿No? Bonito Madre mía Que mal se ve Este clip Colgado Literal eh Ay 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 Cuida Toma Fantástico Venga por elito Para que van a ser Bueno Impresionante Y yo la verdad Que me he vuelto loco Y este Este es el típico Compañero Hijoputa Tío Que llega Te haces tú Una equilto épica Lo dejas tumbao Llega el otro De la otra Punta del mapa Y pues no Le pega un tiro Y se va Hostia Vale Yo le pego un tiro En la cabeza Del tirón Vamos Yo le pego un tiro En la cabeza Del tirón Bro Literal eh Bueno Como este Impresionante 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 Vas a ver Vas a ver La cali Me va a ir Las cacilos Hostia Llevo tiempo Sin jugarlo Llevo tiempo Sin jugar Este mapa A ver Voy a poner el aire Vale Perfecto Voy a poner el aire Porque sinceramente Me estoy muriendo A ver Oh Wait Wait Hay Hay glitched O como se dice No Ah Porque lo he adelantado Bueno Lo he adelantado Hace 5 minutos La verdad Bueno Impresionante Venga Que coño Bro Madre de Dios Que vuelva Oh Mierda Impresionante Madre de Dios Madre de Dios A saber bikini Toma Que cojones No me lo creo 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 Bro No me lo creo Pero que cojones Bro Y porque ahora Todo el mundo Utiliza la M4 Esta La M4 Sin mirar Bro Que pasa Que le pasa a la gente Yo estoy desactualizado Este juego ya Estoy desactualizado Gente jugando sin mira Parece ser que montaña Ahora pues literalmente Es el mejor operador Que hay en el juego Impresionante Vamos a ver Bro Pero los defensores Quienes son Quiero decir No se Sabes Algunas veces Pienso Que Contra muchos Muchos defensores O muchos del otro equipo Que están jugando Los de estos clips Literalmente son Gente Ya mayor Que tiene sus años Que tiene familias Como puede ser Mi padre Mi padre Está en el otro equipo Que no ha jugado En su vida Este juego Y le pasan Cosas así Le pasan Cosas así Pues Esos son Contra los jugadores Que estamos viendo Es que literalmente Es que es imposible Bro Es que Es de Es de tener Muy poco Y cubro Que yo tengo poco Pero ese No se Tipo no se Bro Ah sabes Venga Explica Que está poniendo Una carga Ah me pensaba Que está poniendo Una carga flotante Bueno Se había bugueado Por eso la estaba Viendo rara La verdad Se estaba bugueando Ya ya La estaba viendo Rara Como la estaba Colocando Y yo No se Muy raro Sabes Estaba bugueada Efectivamente Oh Se Lo ha roto Colgado Que cojones Lo ha roto No Lo ha roto Bro Vamos a ver El sledge Madre de dios A lo mejor También de su vida A la mente Toma Venga 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 Uno para uno Y me corta El clip Buena Buena Impresionante Buena Impresionante Buena Impresionante Impresionante Buena 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 Bueno Le puse a cuatro personas Venga Si hasta un caballo Se hace eso Literalmente Hasta una persona Que No se bro No se No entiendo Bro Pero la piña Si la piña Son como ovejas Bro Son como ovejas Bro Que van los cinco Detrás de uno Bro Detrás Van literalmente En una fila Bro Uno detrás de uno Son como ovejas Esto es impresionante Venga Bonito Bonito Se le ha puesto la mira Literal Buena Buena Impresionante Bonito Buen C4 Bueno Mal C4 Bueno Impresionante Mal C4 Se carga a tres personas Literalmente Tirando el C4 A un metro Literalmente O a dos metros De distancia Del injure Que había dejado Esto es impresionante De locos Dale Dale Una Oh 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 Vaya hostia Buena Bonito Wow Esto me pasó a mí Hace poco En el mismo mapa Literal En el litoral Me pasó eso Eso sí que puedo llegar A entender De que pase Le pase a una persona Que acaba de empezar A jugar en el juego A mí me ha pasado Y a muchos de nosotros También nos habrá pasado Pero es que literalmente Hemos visto jugadas El día de hoy Que es que son Super absurda Bro Es que Ni mi padre Que tiene 50 años El hombre Que no ha jugado En su vida En su vida Este juego Es que Las haría Bro Las haría Bro Y esta gente Las hace Bro Que son como Ovejas Bro Yo me quedo Lo que Tío Literalmente A ver Bueno Impresionante Esto estaría guapo Hacerlo un día Tío Me molaría mucho Tío Me molaría mucho Pero nunca sale la ocasión ¿Sabéis? Molaría muchísimo Tío Tío Hay que tener mucha suerte Tío Bueno Impresionante La verdad Bueno Muy loco ¿What? 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 ¿Sale incomodado? ¿Locas ahí? ¿Qué cojones? Oh No Güey Buena Madre de Dios Esto nos ha pasado también Por lo menos a mí Esto Esto nos ha pasado Sobre todo Cuando salieron Las granadas de impacto La verdad Que ha pasado bastante A ver Este señor Bueno Impresionante Agujerito de bala ¿Verdad? Agujerito Enséamelo papi Enséamelo papi Papi Enséamelo Enséamelo ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Ah no Es una cámara Ah bueno Peor que un puta agujerito de bala Esto es impresionante La verdad Dios mío El señor Madre de Dios Madre de Dios Bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Besitos para todos Guapos y guapas Espero que os haya gustado Y nos vemos El próximo Chao Nos vemos Adiós